Ahora es el momento de demostrar quién es mejor, cazar recompensas Que te compares conmigo resulta una ofensa inmensa ¿Tú qué te piensas? Tienes delante a la prota del mejor shooter espacial que tú jamás verías Tú no eres más que un idiota que erice solo cinco franzas en su trilogía Recorriendo varias dimensiones de cabo a rabo Te marcha con los patrones, entro en hiperestado Vaya fracasado, Han solo estaba cegado Y ahora sí te hizo ser devorado por un nojete dentado Más claro, no puedo dejar que eres un pringado Y que dejas por los suelos al pueblo mandaloriano Tu padre combatió con Windo muy confiado Y acabó protagonizando Django descabezado En realidad ni eres tu hijo, solo eres un clon Como es el parásito que se lo hubiera infectado No pudiste ni vengarlo perdedor Yo destruí la base de los que mis padres liquidaron Podría entrar en modo morfosfera y jugar a los bolos con tus hermanos Soldados Yo sé que este estilo de casalfera nunca serás el número uno Pero sí mi escravo Yo acabo en los besos oscuros planetas ¿Quién sabe mi nombre? Mete mi respeta Y ahora ven, te derrotaré Yo soy Boba Fett, tú eres Boba a secas Campo fugitivos espaciales como clandestinos Yo desde Nintendo he puesto desnato como a la Switch La verdad no estaba al tanto de que la princesa Peach Ahora lleva se apuesta una armadura del Halo Reach Soy un precenario, sanguinario, asesino Que azo varios a diario Sigo mi camino Tal vez yo sea un clon Pero tú ya has visto Tío ¿Quién sabe? No me han hecho cimetroides Como si te hubieran concebido en una puta orgía Mi rima salen de mi lanza y llamas un fuego Mi rifle es para el frentero Tengo una dura armadura, la dura cero Si te dejo sin la tuya, tú a mí me duras cero Yo creo que tené un favor Para que eso sobre las ochenteras tan horteras Que me llevas a los horribles Un cohete cruceré y tu carca se romperé Tranqui, no te mataré Cuarto, no me sigues Vaya, gracias a mi armadura soy más frágil Solo estoy más ágil derrotarte Es fácil En el rap te doy una paliza, bro Te dejo un momento en usar mi paralizador Asume que Samus te sume en la suma sumisión Ya sea en rap nación Amigos, no tengo precio Mejor que te despidas porque en esta ocasión Yo causaré tu obsidión Como Intanetro y el Facebook Los que sos humos no eres una jedad Es bien, parece que ha salido de las totalispais Dios, por impulsos eres irresponsable Eres más que una niñota sin cerebro Madre mía, menuda Sobrevalorada Tienes que aceptarlo, tu franquicia está acabada Solo se acuerdan de ti los superes más bros Te da más vergüenza que Federation Force Perdona, ¿qué dices? No se te entiende Sácate de la boca, salve de luz de dar verde Cuando derrotaste solo con mi látigo de plasma Bate duro y no eres ninguna amenaza, fantasma Bate de lo que la federación me ordenaba Y te arrastraba, santellaba para ver si pagaba Ya lo sabes, GoaFed, frente a mí no eres nada Cuando ya he pagado una galaxia muy molecula Se acabó, me has saltado huellas a tu final ¿De qué vas? Es la versión we have within a break, please Más a explotar como ceba y su hoguera Solo sabes matar reptiles como creed y retreat Lanzaré mi desintegración Y eso es que mi plan era tragarte viva la venga bonita Pero con tu terrible reputación Te joda, no me la haría ni para peipas ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¡Leftides!